Hola, ¿qué tal amigos? Festejo Cafetero. Guiada por sus estrellas James Rodríguez y Luis Díaz, Colombia quebró el cerrojo de Costa Rica a la que goleó 3-0 en la calurosa Glendale, Arizona y clasificó anticipadamente a cuartos de final de la Copa América 2024. La selección de Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, amplió su racha de invencibilidad a 25 partidos con tantos de Díaz, 31. De penal, el defensor Davinson Sánchez, 59 y el ariete John Córdoba, 62, en la segunda jornada del grupo D. Con puntaje perfecto, Colombia se unió a Argentina y Venezuela como las únicas selecciones con cupo garantizado a la siguiente fase hasta ahora. Definirá el liderato de la zona cuando enfrente a Brasil el martes en Santa Clara, California. Los ticos, por su parte, se quedaron de momento en la tercera posición, con un punto a la espera de que la selección, segunda con uno y Paraguay, cuarta sin unidades, choquen este viernes en Las Vegas, Nevada. Brincotea, se mueve, a la izquierda, a la derecha, lo observa fijamente, Luis Díaz, toma impulso, le peta, al ángulo, arriba, a la izquierda, la pelota, a la derecha, Patrick X. ¡Gol! 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 ¡Datinson Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Datinson Sánchez! ¡Gol! ¡John Córdova! Los centroamericanos, dueños del plantel más joven del certamen y que sorprendieron al debutar con una igualdad sin goles contra los brasileños, buscarán el pase ante los paraguayos en Austin, Texas, aunque ya no dependen de sí mismos. El calor abrasante en Glendale, por encima de los 40 grados, no se sintió en el campo de juego del State Farm Stadium, cuyo sistema de climatización reguló la temperatura a entre 24 y 26 grados. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!